El Grupo 16 es un departamento de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que se dedica a informar y a orientar para prevenir. Nuestro trabajo es impartir pláticas preventivas en las que nosotros hacemos observaciones y recomendaciones dependiendo de la problemática que se encuentre en cada grupo de las escuelas. Una de las pláticas principales o primordiales más importantes a las que impartimos es la de bullying o acoso escolar. Nosotros para erradicar el bullying dentro de las escuelas primero identificamos cuál es el problema. Desgraciadamente el acoso escolar es la proyección de la violencia que están viviendo los niños dentro de su familia sobre todo de la falta de valores, de la falta del compañerismo, de la amistad, de la unión, de la solidaridad, del respeto sobre todo. Ya no hay respeto, ya no hay obediencia, ni siquiera sus padres, entonces muchos menos van a obedecer al profesor dentro de la escuela. Aún así se trata de explicarles que hay que obedecer reglas. La falta de respeto hacia el compañero, las burlas, las humillaciones, el simplemente hacer a un lado ignorar o aislar a uno de los compañeros del grupo, ya estamos hablando de que se está generando algún tipo de violencia. Y ese tipo de violencia sería violencia psicológica, porque apartan a los compañeros de los demás. Es muy importante porque estamos hablando de que si ahorita están utilizando la violencia o el acoso en contra de alguna persona, que nos esperamos dentro de unos 5 o 10 años que ese niño o adolescente crezca. Es en este momento en el que podemos corregir esa conducta y apoyar al cambio para no tener un delincuente después en las calles. Aprendan a respetar a las demás personas y que hagan que se les respete a ellos mismos y que soliciten el apoyo. Muchas de las personas desconocen que la Secretaría los pueda ayudar de diferentes maneras. Entonces, que recuerden que aquí estamos y estamos para servirles.